Música Buenas noches, como cada semana de nuevo en nuestro programa de entrecóplas y jaleos traemos a otra persona extremeña, como es lógico, y además una persona que ha hecho muchas cosas ya lo escucharéis ahora mismo cuando lo estemos entrevistando va a cantar los coplas, aunque canta flamenco y estamos hablando de Manuel Ciprián García Manuel, bienvenido a este programa Muchas gracias, un placer para mí He visto que me has mandado una pequeña biografía tuya y vamos, es tan extensa que lo que sí me gustaría más es que nos hablaras tú de tus principios y sobre todo, ¿cómo ha sido esto de cantar? Bueno, mira, mis principios de cantar pues mi Santa Madre me decía muchas veces que había cantado hasta en el vientre suyo o sea que yo desde que nací, desde que empecé a hablar pues yo ya estaba escuchando los cantes por aquellos entonces de Juanito Valderrama de la niña Pastori o sea, perdón, de la niña Pastori de varias los peines la niña Tequera Pepe Pinto, la Antequera o sea, en fin, infinidad de ya no y a mí, por la verdad todas me gustan me gustaba y me gustan pero yo mi inclinación era mayormente porque claro, teníamos un gran cantaor extremeño como es el Porra Porrina, ¿no? y entonces pues yo siempre cuando empezaba a cantar algo pues iba por derecho a cantar por el Porra estas cosas que antiguamente por los mayores con todos los respetos no veían bien que cantáramos los cantes de los gitano y eso gracias a Dios afortunadamente por Rina ya sabes que se ha eliminado es una de las mayores estrellas que tenemos en Extremadura exactamente y entonces que lo que hacía pues mazotaba entonces no podía cantar por el Porra cantaba por un tío Molina o por Rafael Farina Papapinto y eso le encantaba Manolo Jová le encantaba ya pero por eso ya no y por eso digo eso lo ha venido a cientos siempre y siempre lo que pasa por circunstancias de la vida por mi trabajo pues no he podido hacer lo que hoy estoy haciendo es dedicarme al cante hace ya ¿Plenamente te dedicas al cante o has hecho antes de cantar te has dedicado a otra cosa o has tenido otra profesión? No, no, no vamos a ver yo después de jubilación porque he sido militar antes de mi jubilación pues he estado pendiente a terminar de criar a mis hijos y a mi trabajo ya una vez jubilado digo pues ahora soy yo y ahora voy a hacer lo que me ha dado ganas que eso lo bonito bueno pues como ahora haces lo que te da la gana que nos vas a cantar este primer número Manuel pues lo que quiera un paso doble como bonito no te cortas el pelo que además tienes un pelo precioso muchas gracias y va dedicado a ti esa muchas gracias después pues bueno tengo otro tema ahí que amigo mío que también la tengo mucho cariño porque yo añoro mucho las amistades yo a mí tener amistades es mi delirio más que otra cosa y entonces también una que esa casi siempre casi siempre que puedo la canto en cualquier sitio y la otra pues como no respeto a los mayores pues si te parece bien ahora vamos con a tu pelo ya que me la has dedicado pues venga Manuel Ciprián No te cortarás el pelo y hasta que me muera yo sin tu pelo yo no entro dentro de tu habitación porque estoy acostumbrado a la pata de tu pelo y es que darlo cada noche con los anchos de mi dedo no 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 te lo cortes no mientras yo viva que tu pelo tiene parte de mi vida tu pelo tu pelo tu pelo en la seda de mi almohada el embrujo de mi sueño tu pelo niña tu pelo que lo hicieron que lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo por eso mi vida no quiero que mientras pueda mirarte que no te cortes el pelo yo te ruego vida mía si me muero antes que tú que tu pelo me lo pongas sobre el pecho con la cruz y llevarlo entre mis manos como el pecado sus redes y poderlo estar peinando y hasta el día en que tú llegues y te doy palabra de morir contento si me llevo algo algo de tu cuerpo tu pelo ahí tu pelo en la seda de mi almohada el embrujo de mi sueño tu pelo niña tu pelo te lo hicieron con las alas de los ángeles del cielo por eso mi vida no quiero que mientras pueda mirarte que no te cortes el pelo cuánto recuerdo me trae esa canción porque precisamente esta de a tu pelo la escribió alejandro cinta mi manager además que sí y además se la hizo si no me equivoco alejandro conde bueno la cantó primeramente alejandro conde y después no recuerdo si el fari y por último mi amigo juan lozano al cual le den una estimación bárbara para mí un gran artista un gran amigo pero no de mí sino al cualquier que se remel estaba siempre dispuesto a ayudar pues eso es lo importante manuel yo sé que también estás en una asociación si yo un poquito de ella yo pertenezco a una asociación llamada miga que es micelán integrada artística social nosotros nos movemos a nivel nacional no es provincial no solamente nosotros nos movemos a nivel nacional que la presidenta de ella es Antonia Cerrato Martín Romo es una gran escritora tiene ya su haber 25 más o menos 26 libros escritos tiene muchas muchos cuentos escritos también también de la de esto de cómo se llama de no me acuerdo ahora no me acuerdo no pasa nada de todas maneras no me traeremos Antonia por eso exactamente para saludarla yo sé que estás haciendo bastante cosas ahí yo soy el tesorero de ella pero bueno antes tesorero pues sido lo mismo que todo y entonces pues gracias a esta asociación yo he adquirido mucho mucho conocimiento de lo que era la poesía porque tenéis una cosa que me ha tirado a mí la poesía de siempre cuando por ejemplo vosotros allí en la asociación hacéis cualquier acto que metéis cante sí poesía sí normalmente siempre va dedicado porque es a cada 15 días entonces pues se escoge de todos los socios y de lo que no son socios igual se escoge para ese viernes tiene digamos el anfitrión la persona que va a hacer el recital tiene media hora para exponer sus versos para leerlo para si ha escrito algún libro presentarlo también y entonces entre medio ya termina entre medio de uno y otro pues hace una copla entonces eso que lo haces cada 15 días a cada 15 días se viene haciendo en el casino de Badajoz y tenéis bastante público para que vaya a ver el acto sí sí normalmente sí aunque ahora se ha partido con otro pero vamos que nosotros siempre será amiga la primera eso por supuesto para Manuel si no te importa te voy a cantar yo una canción y me gustaría cantarte una canción casi de toda la vida como es María de Lau para ti y para todos los telespectadores muchísimas gracias además me encanta la faraona pues María de Lau Música Para mis manos tumbagas, pa' mis caprichos moneas Y pa' mi cuerpo lucido, mantéme bordado, vestido de seda La luna que yo pida, la luna que me da Que peso mi pacho ha visto más panes que tiene un suta Envidio tu suerte, me dicen alguna al verme lucir Y no se dan cuenta, hay envidias que ellas me causan a mí María de la hoja, que desgraciadita Citana, tú eres teniéndolo todo Te quieres reír Y hasta los ojitos los tienes curados Te tanto sufrí Maldito panes Que por su culpita dejaste a gitanos Que fue tu querer Castigo de Dios Castigo de Dios Es la crucecita Que lleva a cuenta Ay, ay, María de la hoja Música Música Y pa' sus besos y talos Un cielo de amores Con una estrella Ay, querer Como aquel nuestro No haya en el mundo todo Maldito dinero Casi de su vera Tomi Y me apartó Será Más que reina Me dijo a mí el pacho Y yo lo creí Mi oro Y mi vida Daría Tengo ahora Por ser la que fui María de la hoja María de la hoja Que desgraciadita Si tú no tú eres Teniéndolo dos Te quieres Te quieres reír Y hasta los ojitos Los tienes morados De tanto sufrí Maldito panes Que por su culpita Te dejaste gitano Que fue tu querer Castigo de Dios Castigo de Dios Castigo de Dios Te quiero … … Ay, 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 María de la... Pues espero que te haya gustado la canción, Manuel. Hombre, además ya te digo que la faraona es la faraona, no hay otra. Y la abordaba. Como ella, la verdad que no había. Con Manolo Caracol, cuando cantaba con Manolo Caracol, es que me encanta. Ha sido un emblemático de nuestra cultura flamenca, y esa zarzamora, y ese carcelero, y esa salvahora. Que además en esa parte nunca cantaba Lola, cantaba él. Simplemente Lola le bailaba. Sí, sí, nada más, cierro los ojos y por la película. Yo he tenido la suerte de que conocí mucha Lola, aparte que se crió con mi abuela en Jerez, porque hay muchas familias en Jerez de las fronteras, y se criaron allí las dos de la calle del sur, y te podía contar la anécdota. Pues sí, además. Una de ellas, que Lola quería ser torero, en vez de escala, ahora baila, ahora, ahora me enteró yo de esa faceta. Pues yo tengo la anécdota en casa, de que se compraron un capote entre mi abuela y ella, pero como eso estaba bien visto, le quitaron el capote, le pegaron una paliza, las madres a la dos. Como temple, como temple tenía. No, sí, tenía, además. Como temple tenía. Él ha conocido durante mucho tiempo y la verdad tenía una personalidad increíble. Sí, muy, muy, muy grande. Pero no vamos a hablar de Lola Flores, que eso tengo otro programa que hablo de gente de Copla, porque sí, lo que yo quiero hablar de vosotros, de los artistas extremeños. Sé también, Manuel, que estás en varios coros rocieros. Sí, yo he pertenecido al coro rociero de la hermandad del Rocío de Barajoz, a Aires Nuevos. Ya te veo con tu virgen de Rocío, ¿eh? Exactamente, además son rocieros, 100%. Y bueno, he pertenecido a eso, a otro más que se dure un poco tiempo, pero lo que más se notifica son estos coros que he estado, y además, una gente maravillosa. A mí también me gusta muchísimo lo que es el rocío, voy mucho por allí por el rocío también. Yo hace ya dos años que no voy, por circunstancias de casa, porque así es, en todo sitio no se puede estar. Y aparte de ese tan rociero, cuéntanos un poquito más, qué cosas tienes previstas para allá o para... Bueno, pues yo lo que tengo previsto, lo que tengo previsto y mi ilusión, yo tengo en mi casa un pequeño estudio de grabación, la cual me están ayudando mucho a saber manejar los programas, que son los más difíciles. Y ahora tienes tiempo para hacerlo, que es lo importante. Pues mira, no, no crea, porque tengo los nietos que me quita mucho tiempo. Y entonces, pues mi idea es que ya se lo he comentado a Juan Lozano, de irme a Madrid, que es la puerta que más he visto, irme a Madrid y grabar un CD, pero no con ánimo de venderlo ni nada de eso. Tener el gusto ese para mis nietos, mis hijos y para mis amigos que me quieran escuchar. Es el proyecto que tengo y yo, ya con esto, para mí, ha sido todo lo más. Es un proyecto muy bonito. Bueno, pues, cántanos un poquito más, en este sentido, esta canción tan preciosa que has comentado, que ibas a cantar de respeto a los mayores. A los mayores. Respeto a los mayores. Con Manuel, ahí tienes los micros. Yo nací en Extremadura y en el campo me crié. Del cante quise vivir y del cante no riré. Yo respeto a los ancianos, porque son nuestros abuelos. Por lo mucho que han pasado, debemos siempre quererlo. Extremadura fue la suerte de nacer bajo tu cielo y donde quiera que vaya a cantar, Extremadura es lo primero. Extremadura proveeré la suerte de crecer bajo tu cielo y donde quiera que vaya a cantar, Extremadura cuando te quiero. Antiguamente los viejos eran hombres muy cabales. Se le veían de lejos su defecto y morales. Por eso con mi canción yo quiero dar un consejo lo más bonito del mundo y respetar a los viejos. Extremadura fue la suerte de nacer bajo tu cielo y donde quiera que vaya a cantar, Extremadura es lo primero. Extremadura fue la suerte de crecer bajo tu cielo y donde quiera que vaya a cantar, Extremadura cuando te quiero. De pequeño con mi padre en el campo me crié Tantas cosas me enseñó que yo nunca olvidaré Y pa' ser un caballero como buenos extremeños Cantaremos por el mundo la alegría de nuestro pueblo Extremadura provee la suerte de nacer bajo tu cielo Y donde quiera que vaya a cantar Extremadura es lo primero Extremadura tuve la suerte de crecer bajo tu cielo Y donde quiera que vaya cantaré Extremadura ahí Extremadura cuanto te quiero pues preciosa la canción para nuestros mayores que además muy importante si tenemos que cuidar mucho le estimo mucho y además siempre va en mi boca esa esa letra porque además es preciosa porque es la realidad de lo que somos aparte de pensar que la copla afortunadamente también sigue en parte por nuestros mayores que han escuchado toda su vida esto es una noria y antiguamente era la radio puesta exactamente con las que una noria lo que yo dejo creo yo que lo cogerán otro ojalá yo ya tengo principios de mis nietos que están ya con la música también 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 canta cuando me escuché a cantar las aetas que también hago saeta pues ya sabe dos a eta el que se la enseña y bueno yo creo que si no se olvidan de de lo que yo estoy haciendo pues yo creo que va con bono fin hombre es que lo importante es que no solamente no olvidemos nosotros sino que la gente que está en nuestro alrededor pues a todos los niveles le apoye le anime la copla y el flamenco que es lo importante y además que lo nuestro por supuesto que si en extremadura tiene una cantera muy buena de cantadores y de músicos no nos y yo con el programa si es cierto bueno hay que decir que esto está gracias también el programa de que enviaste un correo al correo que tenemos en el programa y que creo que nos pusimos pronto en contacto con la gente se cree que es que no 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 vamos a darle la oportunidad a todo el mundo desde luego verdad que ha tenido suerte de que me haya traído nosotros contigo en participar en el mundial yo es que todo lo que sea canta voy a donde quiera ya te digo este programa la verdad que agradezco a ti yo me alegro mucho que lleve este programa ya digo y tenía que y tenía que fomentar bueno ya está bastante fomentado ya está bastante visto por ahí no pero pero dale más más arranque la verdad que eso televisión extremeña lo que está intentando es darle salida a todos los cantadores cantadoras copleros copleras que tenemos en extremadura y la verdad que el programa ese sentido bailando va muy bien muy bien muy bien que estamos súper a gusto con muy feliz cada vez que puedo lo veo y la verdad y lo vemos y lo queremos que eso se pierda no sé si agradecer a todo lo que está colaborando con ellos y que si hay alguno que sé que tenemos todavía en lista que de momento no se le ha dado cita simplemente porque tenemos gente detrás que somos intentando y vamos que anima a todo el mundo que siempre tendrá su huequecito en cuanto podamos eso es muy bueno de que haya personas en lista de espera porque señal que va funcionando eso es lo que nos gusta exactamente bueno manuel para despedirnos con una canción tuya pues a los amigos no pues venga amigo mío amigo mío manuel ciprián señores un lujo para el programa hola amigo mío cuando me necesitaste me tuviste a tu lado ahora que te necesito no te da por enterar como está la vida cuanta falsedad entre dos amigos uno de verdad y no te figure me siento hombre que voy a dejarte en esta ocasión me siento hombre si salvo un amigo de la bendición hola amigo mío hola 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 amigo mío cuéntame por lo que llora hola amigo mío hola que si puedo te prometo ayudarte sin demora hola amigo mío amigo mío amigo mío amigo mío El tener amigos es una ilusión Cada uno elige al que cree mejor El que tiene un buen amigo tiene familia y hermano Porque tienen en su sangre nadie puede separarlo Que poquito queda de esa condición Que te den la prueba allá hasta el corazón Y no te figure que voy a dejarte en esta ocasión Me siento un hombre Sin salvo un amigo de la perdición Hola amigo mío, hola Hola amigo mío, cuéntame por lo que lloras Hola amigo mío, hola Que si puedo te prometo ayudarte sin demora Amigo mío, amigo mío, amigo mío Y acompañando a Manuel Ciprián Pues tenemos el honor de tener aquí Antonia Cerrato Romo Martín Romo Gran escritora y poetisa Y sobre todo para hablarnos Lo que se está dedicando a la asociación Y hablarnos un poquito Además de un libro que tiene en el mercado Bienvenida Antonia Muchísimas gracias Gracias por darme la oportunidad de estar aquí Y hablar de nuestra asociación Que lleva ya seis años en su andadura Se llama Migas Que es mi celana integrada de grupos artísticos y sociales Porque no solo somos escritores También tenemos cantantes Tenemos pintores Abarcamos todas las disciplinas Y también estamos muy concienciados con los temas sociales Porque dentro de nuestra asociación Tenemos personas, por ejemplo Que están en la pastoral penitenciaria de la cárcel Gente que va a visitar a los presos También tenemos gente que está en Cruz Roja Y bueno, pues nuestra asociación Nosotros cuando la fundamos La intención que teníamos Más que nada, aparte de la difusión cultural Pues era también un poco de concienciar Sobre las desigualdades sociales Sobre las injusticias que vienen Que tenemos que estar viendo cada día Y pensamos que era una buena plataforma Para difundir la cultura Y también para denunciar este tipo de desigualdades sociales El libro que has escrito ¿Cómo se llama? Y más o menos ¿A qué va dedicado? Bueno, pues el libro que he escrito Es un libro de poemas Se titula Esta rosa de otoño Curiosamente todo el mundo me pregunta ¿Será esa rosa de otoño o la rosa de otoño? No Yo cada vez que voy a un recital O cada vez que me preguntan Mi presentación es Que yo soy Hija de un campesino extremeño Que sembló esta rosa de otoño Entonces como era una frase Una muletilla que yo siempre he utilizado Pues cuando me propusieron Desde Tau Editores Que es una editorial de Cáceres nueva Mi libro es el primero De la colección de poética Pues cuando me pidió Que estaba interesado En publicarme mis poemas Pues a mí ¿Qué título le pondría yo? Pues le puse este Le puse este porque es una Ya te digo Es una muletilla que yo uso siempre Y es un libro de poemas Que hace un recorrido Sobre todos los otoños de mi vida Yo nací en noviembre Por lo tanto soy rosa de otoño Y hablo sobre todos los otoños de mi vida Desde que empecé Pues luego ya pues mi juventud Cuando me casé Mis hijas Y el otoño que estoy disfrutando ahora Porque bueno Quieras que no Ha pasado ya un tiempo Que ya hemos vivido Pues Antonia Te agradecemos mucho Que hayas estado en el programa Junto con Manuel Ciprián Y aquí nos tienes En Televisión Extremeña Muchas gracias por todo Gracias Muchísimas gracias a vosotros Bueno señores Esto ha sido todo Y espero Que sigamos viéndonos Como toda la semana Entre coplas Y jaleos No se lo pierdan Gracias 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 Gracias